¿Qué? ¿What? ¿What? Constancia, continúa la constancia y pasan cosas locas en el mercado, no tantas, pero digamos que pueden ver cómo está Bitcoin ahorita de 26 mil, debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿qué irá a pasar? Entonces vamos primero de macro a micro, primero que nada, en Jackson Hole, este Jerome Powell dio un discurso, muchas personas han sido en un discurso, lo que nos interesa es el de Jerome, solamente, como saben, la Fed es prácticamente el único indicador económico, bueno, más bien le da override a los demás indicadores económicos, cuando la Fed decide algo, entonces este es un, y específicamente pues Jerome, ¿no? Porque es que es el, es el mero mero, y Jerome dijo que la Fed será cautelosa y subían las tasas de interés de ser necesario, como sabemos estamos súper cerca del 2% que quiere la Fed, pero aún la, 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 la tendencia no es suficiente como para que la Fed diga, ok, no vamos a volver a subir ya de estas, sino que pues están esperando a ver qué pasa, y estamos esperando con ellos todos, entonces podemos ver cómo los mercados, y particularmente, bueno, Bitcoin tiene muchas razones, pero que ya vimos en el video pasado, pero cómo todo se, pues se hizo volátil, y ustedes saben, bueno, qué significa la volatilidad, son ventanas, ¡Uh, uh, uh! Esto no es asesoría financiera, como que siempre se me olvida empezar con eso, carajo. Bueno, como siempre la Fed es el juego de esperar, y para jugar el juego de esperar, el dólar cost average, ya sé la sandwich, lo más importante de todo esto que está diciendo la Fed es que valida el dólar cost average y la paciencia, porque si alguien también, miren que el hijo se ve ahí, Jerón, si alguien tan viejo como Jerón tiene paciencia, nosotros también debemos tener paciencia. Luego, hablando de Bitcoin, según un trader, un trader, el exceso de confianza reina en el mercado de Bitcoin, pero todavía hay que recuperar el nivel de 27 mil, no lo va a recuperar ya. De hecho, este es el dip que todo el mundo está esperando, y siempre que sucede la de mí me va a agarrar. Bueno, vamos a empezar a ver artículos de adiós a Bitcoin, se cae Bitcoin, Bitcoin vale madre, ya saben. Pero sí concuerdo en que hay un exceso de confianza, eso sí, concuerdo completamente. Y justamente como hay un exceso de confianza, no debemos de hacer movimientos bruscos. Más bien debemos de hacer dólar cost average desde las gradas, viendo qué sucede. Porque si todo el mundo le va a agregar FUD al mercado, como este tipo de artículos, en verdad nada más es cuestión de esperar entonces, a que pase esta etapa, como todas las etapas del mercado, todas van y vienen, todas son cíclicas, etcétera, nada más es cuestión de estar en el zen de la tranquilidad. Momentos como este es cuando el mercado pone a prueba, a ver si neta estás listo para mantener la calma y la tranquilidad, porque no nada más es Bitcoin. Estamos viendo las fibras aquí en México caerse así destrepitosamente, y la volatilidad en los mercados gringos, el petróleo volátil, entonces no nada más es Bitcoin. Y como no nada más es Bitcoin, entonces es cuestión de mantener la calma. Jamás pensé en mi vida que sería viendo el mercado que aprenderé a mantener un poco más la calma. Luego, Banco de México, obviamente voy a usar la fuente de la jornada, porque hay muchas fuentes, para que no me diga que nada más critico al gobierno, mis fuentes no son todas, son puras fuentes que atacan al gobierno. No. En este show lo que importa no es tener la razón, es ganar dinero. Y entonces es necesario mantener el nivel de tasa por un periodo prolongado. BDM, en lugar de poner Banxico, se inventa la jornada a su propia abreviatura. Bueno, esto es lo importante. En efecto, mantener la tasa de interés tal cual y como está, para que entonces, todos nosotros mortales de a pie, podamos correr a nuestro portal favorito, y comprar unos pinches setes. Ahora que tenemos esta señal, la FED repartió instrucciones, literal. Vamos a ver qué pasa con la inflación. No la vamos, todavía no hemos llegado, y como todavía no hemos llegado, decidiremos cuándo. Lo dijo que ahorita. Dijo que iban a decidir cuándo. Y entonces tenemos a Banco de México haciendo lo propio. Como todos sabemos, lo correcto de hacer, lo que verdaderamente mantiene la autonomía de este país, que todo mundo, tanto alaba, y tanto defiende, y etcétera, etcétera. Parte de eso es dejar que el Banco de México haga lo suyo. Y para que Banco de México haga lo suyo, pues, de modo, tiene que seguir a la FED, este, al centavo, para estar seguros que la volatilidad no va a mandar todo al carajo en algún momento. Todo sigue siendo volátil. El Banco de México sabe perfectamente, que el superpeso, por ejemplo, está puesto con pinzas. Una decisión volátil que sucede en Chicago, y el superpeso podría entrar en una, en una espiral de caos que nadie se había imaginado. Entonces, como Banco de México sabe, eso tiene que mantener la misma cautela que, que, que este, que la FED. Y pues si la FED lo dice, en su reunión de niños ricos, en Estados Unidos, tan sin empacho, pues la FED, el Banco también, vamos a mantenerlos de estos. pero nosotros como siempre sabemos que eso es una señal de que los CET se van a mantener en ese, en esa ganancia rica que tienen ahorita. Entonces, nada más hay que estar pendientes de lo que diga Banco de México, porque nos van a enseñar adelantada, no mucho, pero suficiente. Pero hay que estar pendientes. Y vamos a terminar con esta noticia que me parece algo muy bueno para la velocidad del dinero en la economía mexicana, o de un país de tercer mundo, dinero móvil llega a las fintechs en México. Si tienen una aplicación de, de, de Banco, en su pinche celular, van a ver que hay una parte donde dice DIMO, y ahí nada más con tu número te transfieren dinero. Cualquiera diría, oye, pero tú apoyas Bitcoin, no sé qué, no. Lo que apoyo es lo que me haga ganar más dinero, y que esto aumente la velocidad del dinero, y que tal vez, tal vez, haga que más gente se bancarice es bueno, porque mientras más gente bancarizada hay, más gente hay con la posibilidad de invertir en cosas como Bitcoin y la bolsa, porque ahorita es un banco para poner dinero ahí. Entonces, cuando tienes el banco y pones dinero ahí, entonces ponte tú que tengas una cuenta de banco, para usarlo en tu tienda, con DIMO, a ese teléfono, depósita, ¿sabes? Órale. pero una vez que tienes eso es cuestión de tiempo para que uses otros servicios, no nada más el de DIMO, y pues transferir dinero fácil con uno a teléfono. ¿no explico? ¿no explico? Es cuestión de tiempo para que, ah, puedo hacer esto más con mi cuenta de banco, en efecto es un poquito más complejo, pero ya estoy aquí sentado, rascándome el ombligo, voy a ver qué es esto que dicen, que es la bolsa de valores o Bitcoin. eso es lo importante de esto, entonces no sean amarguetas, como siempre en los comments, bueno, no, sí, sí sean, comenten, pero vean cómo es, es, este, es bueno que la gente se bancarice, para que eventualmente pueda invertir, y haga que el valor de lo que ya compramos previamente, suba, es importante que la gente se pueda bancarizar, para que pueda invertir, oye, pero la educación financiera, no sé qué, sí, 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 pero pues eventual, o sea, es justamente en ese cambio estamos, tan es así que, ahora hay algo como DIMO, tomando el riesgo de que pues es una infraestructura, que igual nadie usa, decide la gente en México no usarlo, y no bancarizarse más, entonces, al ser un riesgo, no podemos todavía juzgarlo de bueno o malo, o qué chingados, más bien tenemos que esperar a ver qué sucede, evidentemente nosotros sabemos que los bancos están podridos, enfermos, y que no merecen ningún tipo de compasión, ni contemplación, de nuestra parte, pero, siguen siendo el sistema, y lo necesitamos, y como lo necesitamos todavía, entonces, pues ni modo, tenemos que estar pendientes de lo que hagan, y esto es algo importante, particularmente en un país donde la bancarización, no está tan avanzada como en México, podrá estar mucho mejor, ahí va, ahí va, se va haciendo barato, cada vez hay más clip, por ejemplo, en un buen de lugares, esto está bien, pero, hay mucho camino que recorrer, pero lo importante de que haya mucho camino que recorrer, no está esta onda de, ay qué bonito, todo el mundo vamos a progresar juntos, no, 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 es entrar primero que todo mundo al mercado, para que cuando todo mundo ya haya entrado, y haya explotado, nosotros ya hayamos comprado lo más barato posible, esto es lo importante de este tipo de noticias, estar, antes, de lo que, de lo que vaya a pasar en el mercado, recuerden, compra el rumor, vende la noticia, entonces, esta noticia en este momento, es que ya hay algo que se debe haber vendido, y no supimos qué, entonces, tenemos que empezar a buscar lo que sigue, ok, entonces, es todo por hoy, nos vemos a la próxima, suscribirse, compartir, comentar, entrar a las redes, entrar al sitio, estar en el sitio un buen rato, etc, 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 nos vemos a la próxima, constancia ya lleva un rato, y ya no debería ni mencionar, bye.